Estoy en el castillo de Loarre, abre a las 10, son las 10 menos 5. El castillo de Loarre es un lugar de visita obligada al tratarse del castillo más completo y mejor conservado del mundo de estilo románico del siglo XI-XII. La fortaleza se asienta en una roca a más de mil metros de altitud, dominando todo el entorno de la santonera. Una vez traspasemos la muralla y la puerta principal, podremos visitar su interior, las torres de la reina y la torre mayor y pequeña iglesia de Santa María. Bueno, esto es que lo pone aquí. Voy a saber yo todas estas cosas, ni los de la tele lo saben. ¿Qué crees? Esto va todo guionizado. Ahí ponen uno y te tienes que decir esto. Pues yo lo mismo, aquí tengo el guión. Bueno, vamos a ver el castillo. Vamos a ver el castillo mejor conservado del mundo de estilo románico del siglo XI-XII. Oye, poca broma, ¿eh? Poca broma. El mejor castillo conservado del mundo de estilo románico. Esto hay que verlo. Voy a decirlo, qué guapo. Madre mía, el castillo. Castillo románico de estas torres. Bueno, hay algunas reconstruidas, ¿eh? Pero hay algunas que tienen más de mil años. Para morirse. Está muy bonito, ¿eh? Muy bonito. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, gente. Una auténtica virguería románica lo corroboro de los mejores castillos románicos del mundo. Aquí, mirad. Estoy aquí, en el altar, ¿eh? En el altar ASMR castillo. Lo que no sabe mucha gente. Hay gente que lo sabe y gente que no. Esto está preparado. Mirad. Aquí los cieles. Esto está preparado para que haga un eco para morirse. Sí, era el altavoz de la época, ¿eh? Entonces, si yo me pongo aquí, hago ahora. ¿Veis? ¿Veis? Hay eco. Me he quedado solo aquí. Vamos a continuar viendo el castillo de Loarre. Es que mola mucho, Peña, mirad. Es que mola mucho, Peña, mirad. Teo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! flipala en colores y todavía tiene agua que nos ha secado en mil años que os parece que os parece en mil años es agua añeja bueno gente los romanos los romanos que nos han dado los romanos bueno pero aparte del alcantarillado la sanidad la enseñanza el orden público la irrigación las carreteras el vino y los baños públicos que nos han dado los romanos la paz bueno gente nada visitado queda el castillo de lo arre una maravilla una maravilla románica en un cortadito ahí tienen un barecito un cortadito a sentarme a ver el mapa y a ver hacia dónde tiros quiero que voy a ir hacia el valle de torla cordesa broto fiscal por ahí voy a pasar un día pero los caballitos va a pasar un día entero por ahí y a ver aquí cerca de castillo de lo arre hacen hacen rutas a caballo mirar y y Pues eso, rutas a caballo por los alrededores del Castillo de Loarre. Voy a hacerme un cortadito, voy a hacerme un cortadito, y ahora os diré hacia donde voy, o a lo mejor es sorpresa, quedaos hasta que se acabe este vídeo, que no se lo que va a durar, porque yo voy haciendo, voy grabando, nunca se lo que van a durar los vídeos, así que si os apetece mirar un rato más de vídeo, pues me acompañáis y a ver donde acabo hoy. Bueno gente, cambio total de planes, primero me iba a dormir por broto, iba a ir a Escartín, al final me iba a ir a Insa, de Insa me iba a ir a otro pueblo, pero es que hace un calor que no lo podéis imaginar. Vale, con el aire acondicionado a toda Castaña, fuera hace entre 35 y 37 grados. Así que he visto que en Benasque marcan 29 de máxima, y a las 9 de la noche unos 21 grados. Así es que me voy a Benasque a ver a unos amigos que tengo allí, y vale, buscando el frío, buscando el frío desesperadamente. Ya no sé qué vídeos más grabaré, o sea, sí que sé más o menos lo que voy a hacer, pero se me han quedado en el tintero un par de pueblos que quería ver, y en fin, pues otro año será, otro año a ver si cojo vacaciones a primeros de junio. Bueno, no sé si va a acabar aquí el vídeo, si acaba aquí, dale a like, suscríbete, deja un comentario, puedes compartir el vídeo, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!